Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical En un trabajo conjunto entre la comunidad y la policía Fue capturado un presunto delincuente cuando intentaba hurtar una vivienda Ubicada en parte de la capital araucana En las últimas horas, la Policía Nacional y la comunidad logró la captura de un delincuente Cuando pretendía hurtar una vivienda en el municipio de Arauca La unión de los habitantes del sector y la rápida reacción de la Policía Nacional Se captura a este delincuente y se logró contrarrestar el hurto En una vivienda del barrio Miramar de la capital araucana Cada día se vienen incrementando los robos en el municipio de Arauca También en un establecimiento comercial Se observa en una cámara de seguridad Como un delincuente hurta al parecer un celular dentro de la vitrina ¡Gracias!